Con todas las ganas llega Citlaly. Tengo 16 años y estoy de aquí, de Fresno, California. Estoy estudiando en la high school y vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanas. Mi mamá vende tamales y yo le ayudo a prepararlos. Y salimos a la calle a venderlos en la camioneta. Si llegaras a ganar los 100 mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? Le voy a cumplir el sueño americano a mi mamá de hacer un restaurante aquí en Estados Unidos. Ay, mi vida, te quiero dar un beso. Yo sé que nos va a ir muy bien teniendo un restaurante porque ella cocina muy rico. ¿Cómo le pondrías al restaurante, mami? Madalusica. Es de todos los nombres de toda la familia. No, Tacos y Citlaly, más bonito, ¿no? ¿Cómo le pondría a usted, Don Cheto? Mi ranchito restaurante. Yo estoy muy contenta de que usted tenga talento, mucho talento. Para hacerle realidad el sueño a mi mamá. ¡Hola, pues! Unos dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira, que el hombre sí llora por una mujer. Y llora por ella y tu maricón. Y aunque sea muy hombre, se arrastra y sumía nomás por su amor. ¡Muy bonito, Citlaly! Vas a ayudarle a tu mamá de allí meseriando y todo, ¿eh? Sí. También puede la señora probablemente preparar, no sé, tamales. Y ella puede con esa voz que tiene, gritando ahí para vender. ¡Y quién, tamales! No, mi amor, lo único que te falta es dirección, poquita dirección de voz, desarrollo escénico. Pero la voz la tienes y la presencia y todo, mi amor. Es una bebé. Te doy el pase. Yo también te doy el pase. ¿Tú no? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 16 años. No, la neta, yo sí pienso que si la chava agarra direcciones, le va a ir muy bien. O sea, direcciones cuando reparte así a domicilio. Necesitas dirección, como te acaba de decir Ana Bárbara. Yo por el momento no te doy el pase. Pero con tres pases sí puede, ¿no? Sí, con tres pases, Don Cheto, ¿usted se lo dio? Obviamente se lo voy a dar de menso. Voy a dejar y yo la oportunidad de comer gratis. Bien, tres pases y nos vemos en el cuarto de fin de semana. Gracias, mi amor. Ay, tu abrazo, mi vida chiquita. Te lo voy a dar porque... Ay, qué bonita. Y mira qué botas. Mira qué grandota. No, hombre, esta va a ser artista. Qué mesereando, ni qué la chinga usted. Gracias. ¿Va a ser una estrella, sí o no? Hola a todos. Aquí estoy enseñando tamales con mi mamá. Como dijo Pepe, yo soy buena para los tamales y para la cantada. Así que agárrate, Pepe, porque voy con todos para los cuartos de final. ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.